¡Vamos! ¡Vamos, chile! ¡Vop! 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 Aniquila lo dicen, solamente hago que te secuestre Yo voy a ser normal que en el estilo te secuestre Ahí tienes dos cavernícolas con tu sangre en tu pecho Voy a ser un arte rupestre Para mostrarte que te ven a ganar Solamente voy diciendo que el estilo se ahorre Vos sos King Kong, no Vos sos la docella, sos un mono Contra mí no llegas ni subiendo a una torre Para mostrarte que vas a encamar Solamente voy diciendo que el estilo te va a mostrar Que viene diciendo que se sacuda Vos no sos King Kong, sos la rubiecita que en la peli pedí ayuda En la peli, amigo, pasa nada En la peli, amigo, vos tenés una pelada Solamente voy diciendo que viene ya el problema Pelada larga es la mía la que viene al tema No entendiste que te va a mostrar Pelada significa lo que este va a chupar Lo que a su casa va amando se va a llevar Y vos no sé qué te decís de rubio ¿A dónde veo que tenés el pelo rubio acá? No sé qué playaste Yo no soy rubio, hermanito Ahí ya la playaste Bueno, la repetí como me hiciste con la misma rima Y chao tu nariz Roja como tu remera se va Y con la chala ¿Qué quieres cartelear? ¿Quieres cartelear que ganaste? Yo no gané Pompey y caigo igual Vos chamusá y no caés Chamusá una y otra vez ¿Cuántas veces dijiste que caía? Y ahí, en la madriguera no se ve Dijo que no iba a caer porque bueno Terminó tiempo Te tengo que decir lamentablemente Chotaje saco Vengo con la rima y no acaso un conchaco No quieres que te mate Para que matas los siete en la vida es un desastre Tu vacasonada se lleva materia Y así quieres rica representada Acá la madriguera Solamente vos acá termina de ramera Vos querés llevar Te lleva a mi bravo para tu casa a mamiar Y a tu vieja te la va a colar Y toda la noche ya va a bailar Y va a pedir más Igual que vos Vengo con rima acá Vos sabés que esto ató Vos querés la rima Ni siquiera venís Ni siquiera venís Le pegás al vivo Te lo pones ¿Quieres ganarme? Roja por vos Yau 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 Voy a hacer que reasel ritmo amigo Para entrar centurión Solamente voy diciendo No corta tu destrucción Solamente hago que te echa maestre Habla de mi remera, la remera mía que no le entre Solamente diciendo que voy a contarte Vos amigos me parecen a tener levante No es mentira, es mi amigo en el instante Me invita a sus compes para que te hagan el aguante No te hablo, nenito Solamente vos diciendo y me concentro Vos crees que vas a ganar gritando pelotudo Estás gritando Kinko porque ya la tiene adentro Esto no es réplica Muchos gritos pero vos no acotaste en ninguna Yo voy diciendo mi amigo pienso Yo soy un fracaso en la vida Fracaso somos que no pudiste bajar de peso Solamente de ti no nos pasa nada Aplausos Cuidado 3, 2, 1 Pasasigno